de la voz de América, la periodista Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Coméntanos cómo ha estado estas últimas horas. Tenemos informes de la situación en Honduras que aún están, han pasado todos estos días y aún no tienen definido. Luego de dos semanas el nombre del nuevo presidente. Así es, realmente lo que se vive hoy en Honduras es una situación de calma tensa. Las personas están ansiosas de saber cuál es su nuevo presidente, qué va a suceder, qué viene de ahora en adelante y en especial hay que recordar que esta tendencia pone a las personas en un ánimo de intranquilidad en especial cuando estamos hablando de que todavía hay varias impugnaciones que se analizan por parte de los magistrados. De hecho, se esperaba que este fin de semana se pudiera tener por lo menos una declaración de quién podría ser el presidente electo sin embargo el Tribunal Supremo Electoral asegura que no la hará hasta que revisen todas las impugnaciones y eso es lo que están haciendo el día de hoy. Mientras tanto, la gente en Honduras, aquí en Tegucigalpa, la capital, el día de ayer miles salieron a protestar. Hoy grupos focalizados en diferentes colonias de esta ciudad han empezado a bloquear calles. El día de hoy estuvimos en la parte oriental donde se bloquearon algunas de las calles, pero estos son bloqueos temporales donde no se ha presentado ninguna resistencia a las autoridades cuando se trata de movilizar a estos individuos. Y realmente nos muestra que existe esa relación con las autoridades para tratar de evitar lo que sucedió durante los primeros días y horas después de la elección cuando hubo enfrentamientos violentos con las autoridades que causaron la pérdida de vidas. Celia, has tenido la oportunidad de entrevistar a los candidatos que en estos momentos se están en pugna. ¿Qué dice Salvador Rasrala de la alianza de la oposición? ¿Qué dice también Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que va por su reelección? Así es, hablamos con el candidato del Partido Alianza durante este evento público que tuvo, él defiende su posición, asegura que a ellos les gustaría ver más acción por parte de la comunidad internacional y han dicho que no reconocerán los resultados y en especial si no se hace un escrutinio y una revisión de las 18 mil maletas electorales. Esto definitivamente aseguran bajo otro sistema porque no creen que este sea un sistema transparente o que pueda ser confiable. Mientras tanto, por parte del Partido Nacional hemos escuchado a sus portavoces quienes aseguran que las elecciones han sido justas, que se han hecho las revisiones que se deberían hacer, que el candidato Juan Orlando Hernández ha sido ya básicamente categorizado como elegible para salir a estas elecciones y ahí es donde están las impugnaciones. Recordemos que el viernes de la noche el Partido Alianza presentó esta impugnación que cuestiona la validez de la candidatura de Juan Orlando Hernández porque en la constitución de este país no existe ningún tipo de enmienda que autorice la reelección, pero recordemos y esto de acuerdo al mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, a él se le aprobó después de ir a la Corte Suprema y se le dieron dos fallos positivos, lo que le permitió correr en estas elecciones y ahí es donde está el punto de disputa también con el pueblo hondureño, muchos de ellos más allá de la política en términos de quién es el candidato uno o el otro, es fundamental saber qué sucede en términos de por qué se llevó a cabo esta decisión desde los tribunales y no con el pueblo para buscar un plebiscito. ¿Qué sabes actualmente de el toque de queda? ¿Qué dicen las autoridades? Tenemos entendido que se ha extendido, se ha reducido en algunas zonas, pero que se ha extendido el toque de queda. Hasta donde tenemos entendido la mayoría, por lo menos en la capital, en Tegucigalpa y en el resto de los lugares que estamos, tenemos conocimiento el viernes en la noche se acabó el toque de queda, permitiendo que las personas empezaran a hacer actividades navideñas, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa el mismo sábado se inauguró la villa navideña y hemos visto como las personas han tratado de buscar eso, así que realmente eso es algo que estamos mirando y algo que ha sido fundamental es la situación definitivamente de que las personas estaban enojadas con ese toque de queda que llevó también a muchas de las protestas y creo que el gobierno entendió eso. Fíjense, Celia, ¿qué podría pasar en las próximas horas? ¿No? Sí, bueno, ha bajado un poco, hay mucha tensión, hay una tensa calma, como tú lo decías, mucha intranquilidad en la población, pero entran estas fechas de Navidad, de fin de año, donde prácticamente el pueblo lo que quiere es inmediatamente saber qué va a pasar con este cargo del presidente, ¿qué se escucha, qué dice también la gente en la calle? Para la gente, y eso lo vimos el día de hoy con algunos de los cierres, ya están cansados, algunos a pesar de que no están de acuerdo con la posibilidad de que Juan Orlando Hernández sea el nuevo presidente, simplemente quieren seguir adelante con sus vidas, ellos ya están cansados de los cierres, de los paros, del toque de queda, pero muchos otros aseguran que si se llega a declarar la victoria, ellos saldrían a las calles y las cosas podrían ser mucho más tensas, algo similar a lo que vimos en los primeros días de esta elección, así que vemos a un pueblo que está definitivamente inconforme, que siente que no tiene ninguna confianza con este poder electoral, y que la mayoría de ellos están trabajando para tratar eso. No hay una versión en los actuales momentos que tenga que ver de parte de los observadores internacionales con una vía que lleve a la posibilidad de repetir las elecciones, sí, hemos visto ya que en los actuales momentos el poder electoral en Honduras está prácticamente viciado con esto, esta situación que se ha presentado con estas denuncias de irregularidades. Así es, y recordemos que tienen hasta el 26 de diciembre, este anuncio se podría hacer inclusive en Navidad, y algo que también tenemos que recordar es que la posibilidad de que haya nuevas elecciones tendría que ser algo que el Tribunal Supremo Electoral quisiera poner como una posibilidad, esto también tiene ahora las adherentes de que el candidato de la oposición durante la conversación que tuvo con nosotros nos indicaba que las elecciones le gustaría que se volvieran a hacer, pero tendría que ser en un sistema distinto, con unos monitores distintos, y no sabemos si eso es algo que el Tribunal Supremo Electoral estaría dispuesto a hacer a pesar de que estuviera dispuesto a hacer nuevas elecciones, así que aquí hay varios puntos que son difíciles de que pueda llegar a un acuerdo, en especial en estas condiciones en las que se mantiene actualmente este país. Agradecido con tu reporte Celia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América desde Tegucigalpa, Honduras, brindándonos un amplio reporte de la situación actual a dos semanas en esta espera por la definición de quién será el presidente de Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!